Bien, vamos a hablar del operativo que está realizando la policía, muy intenso en diferentes puntos de la ciudad, en búsqueda del reo brasileño que se fugó el pasado jueves. La policía este fin de semana llegó hasta Pozo de Tigre, donde supuestamente lo habían capturado. ¿Qué es la información? Que posiblemente caería por Pozo de Tigre. ¿Con la policía de Tres Cruces está movilizado? Sí, sí. Intensos operativos en las zonas rurales no dan con el paradero del fugitivo reo Marco Andrés Magaláez. Ante el rumor de su recaptura en Pozo de Tigre, los efectivos de Tres Cruces se movilizaron por varias comunidades de la provincia Chiquitos. Se realizaron requisas de ganamiento sin resultado. Sí, evidentemente estamos haciendo un rastrillaje por acá porque tenemos información que posiblemente estuviera por esta zona de los brasileños. ¿En un momento qué se sabe de eso? No tengo ninguna información, digamos, si lo hubiesen capturado o no, pero se está haciendo, digamos, el patrullaje por todo el efectivo de aquí de Tres Cruces. Mientras tanto, en la ciudad de Santa Cruz, los controles policiales son permanentes. Todas las instituciones policiales están movilizadas en busca del sicario Marco Andrés Magaláez. Pero hasta el momento no hay pistas del sicario brasileño. Sí, precisamente, alguna cosa, personas dudosas, sospechosas, alguna cosa que estamos realizando, control operativo. No solamente en el distrito policial número 5, sino en todas las unidades operativas. Hay cuatro personas que están acusadas de ayudar a escapar a este río brasileño. Tres de estas cuatro personas ya han sido enviadas a Palma Sola preventivamente. La única que quedó en libertad es la esposa de Magaláez por su estado de gestación. El teniente Walter Paxi Rojas y el cabo Rogelio Alcócer Rodríguez fueron imputados por los delitos de incumplimiento de deberes, favorecimiento a la evasión y cohecho activo. Mientras que el asistente del abogado, Andrés Ritter, eviticó la saca y la concubina de Andrés Magaláez, Milmara Martín Santos, el Ministerio Público los acusó de favorecer en la fuga y el delito de cohecho activo. Esta última se salvó de ir presa, ya que se encuentra embarazada. Sin embargo, no puede salir del país. Además, deberá pagar una fianza de 5 mil bolivianos y presentarse cuantas veces lo requiera el fiscal. Lo cual es evidente por el estado físico que se puede advertir sin presentarlo de manera documental. En el desarrollo de la audiencia, llamó la atención que el abogado del cabo, Rogelio Alcócer, acusara directamente al estudiante de derecho, Edi Ticona, de planificar la fuga y que cuando estuvo con las armas, este las malogró. Esto prácticamente ha sido inutilizado, no trancado en otras palabras. Otto Ritter, abogado del imputado, Edi Ticona, manifestó que apelará al fallo judicial. Que esta jueza lo que hace es largar narcotraficantes como a los mexicanos, por los cuales le han revocado su fallo, y disponer la detención preventiva de un simple muchacho, que es diligenciero, que trabaja en mi oficina, que solamente fue a Cochabamba a dejar un mandamiento para que lo traigan acá, que no es su responsabilidad. Había el rumor de que Magaláez había sido recapturado en Pozo de Tigre. El fiscal que lleva el caso desmintió este hecho y además informó de que no descarta citar a declarar al gobernador de la cárcel de Labra, de Cochabamba. De manera objetiva, no conocemos ahorita de mi autoridad, no conozco yo formalmente, que me hayan hecho conocer que se hubiese recapturado al prófugo, entendido que se había desplazado una patrulla. A la zona del rincón del Tigre, en el cual posiblemente estarían montando con el paradero del prófugo. Se lo va a citar a todos los que sean pertinentes dentro de la investigación. ¿Cómo está nuestra ciudad? A esta hora ya ingresando una nueva hora en Santa Cruz, 25 grados centígrados, la temperatura actual, la máxima que se espera para hoy será de 33. Buen tiempo para las próximas horas. Amigos, hacemos una pausa en instantes. Retornamos. Ya volvemos con Hola País.